Las juntas de barrio de Fuentemilanos, auditoria y madrona y a su constitución. Por parte de la señora secretaria general se va a proceder al llamamiento de los designados por el orden de su nombramiento según resulta del acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en la sesión celebrada el pasado 29 de... Prometo por su suficiencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del presidente de la junta de barrio de Fuentemilanos. Y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de representante de la junta de barrio de Victoria y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. De presencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la junta de barrio de Madrona con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Premeto por mi conciencia y honor Cumplir realmente las obligaciones de cargo de vocal de la Junta del Batre de Honduras Lealtar al Rey y guardar y hacer guardar La Constitución como norma fundamental del Estado Como norma fundamental del Estado Como norma fundamental del Estado Gracias por ver el video